¡NUEVA PESCA! ¡ASI ES VATENDO! Ya regresamos a Empolvarte de la banda llenorteño con el compa rebelde Hola que tal amigos como estan mi nombre es Aldo Franco Me encanta cantar las canciones aqui en este show del rebelde Presupuesto de la banda pequeña y musical, no le cambie y sigo la escuchando Mis amigos es tiempo de que los pequeños se metan en su cama Háblale a Don Chayu Bien gracias, muy gracias a nombre de todos los que integramos la banda pequeña y musical Vamos a... por nuestra parte ha sido todo No nos resta mas que agradecerles infinitamente este recibimiento Gracias al amigo Nacho Montez por ahi Que estuvo al frente de la organización de este gran evento Y a todos ustedes porque estamos con Saldo Blanco Mil gracias toda esta gente buena Saludos de este escenario Y queremos invitarlos si tienen una vueltecita Allá para Guadalajara La casa de los pequeños musical Allá nos podemos echar un partido Un clásico América Chivas Digo, aunque la América gane verdad Mis amigos sean felices Pórtese bien Y bueno pues Naupalpan Naupalpan Vamos a despedirnos Como siempre, siempre Lo hacemos Los pequeños musical Vamos Por ahora nos veremos Si Dios quiere Y Naupalpan también Con remedios 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 No se vayan Los pelones Regresen los pelones en el colegio No se vayan No se vayan Ni no se va No se vayan Deni per43 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!